Señores diputados, España va fatal, pero no importa a nadie porque hemos ganado el mundial. Y solo se ha ganado con un gobierno socialista. Por eso los jugadores vinieron a agradecérmelo. No olvides, señor presidente, que España atacó por el centro y por la derecha, los pilares básicos de la ideología del Partido Popular. España apuesto por el PP y ganó. Pero ¿por qué ganó? Porque metió un gol Iniesta. ¿Y de dónde es Iniesta? De Castilla-La Mancha, feudo-socialista. O sea que podemos decir que es un nuevo triunfo del PSOE. Claro, claro, claro. Pero ¿cuál fue la táctica de España? El tiqui-taca, el toque-toque, el toque-toque-toque. Y no me negará usted que el Partido Popular ha sido un experto en tocar las pelotas al PSOE y su gobierno. ¿Van a hacer caso de este señor que lleva la corbata con los colores de Holanda? Oiga, yo no llevo la corbata de Holanda. Sí que la lleva. Yo no sé dónde ve usted la corbata de Holanda. Vamos a lo serio. La táctica... Son ustedes unos irresponsables. Tal y como está el país y ustedes hablando de fútbol. ¿Saben qué? Que me voy de vacaciones. Sí, vamos aquí currando un poco. Bueno, tía, y le digo al Robert. Robert, como vuelvas a quedar con la Seila, te pincho la rueda de la moto, ¿sabes? Eh, baby, Jessy, 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 bonita. Espera. Hombre, no puedes hablar por teléfono en directo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién me lo prohíbe? Tú, el carapán ese que tienes al lado. Dímelo, dímelo. Y así me entero de a cuál tengo que darle una hostia primero, meter primero. Jessy, Maja, eres muy espontánea, ¿eh? Mira, la trampa se me ha caído hasta la pinza. Me tienes hasta el moño, me tienes. A lo mejor no estás preparada para ese trabajo, ¿sabes? Mira, yo estoy súper preparada. He hecho primero de eso. Pasé dos has sin de ganar hermano. ¿Vale? ¿Listo? Que eres un listo. Yo tengo un pedazo de currilo. De curr... De cumbri... El papel es en los trabajos. Tengo yo que vamos. Sí, sí, no, no, y se te nota, se te nota. En fin, Bertagessi, algo que añadir, no sé. Sí, Robert, a las ocho quedamos en el parque de los bloques blancos. Te quiero mogollón, Robert. Aprovechad la conexión para dar un recao. Adiós, Maja, adiós, adiós, Maja, adiós y que tengas suerte en la vida. En fin, era el... Bueno, ha sido el momento Sara Carbonero de nuestra amiga Bertagessi. Ha sido, la verdad, un momento muy bonito. Araceli, vuelve. No sé, a lo mejor es que soy un poco lento, pero después de escuchar a nuestra reportera no me ha quedado del todo claro en qué momento llegan al debate Zapatero y Rajoy. Menos mal que tenemos otros medios para iluminarnos. Así es, gracias a Dios tenemos a La Razón. Ellos han realizado un... Gracias a Dios, nunca mejor dicho. Han realizado un estudio muy concientudo y riguroso con una profundísima base científica. Vamos a verlo. La Razón opina que Zapatero envejece más que Rajoy. ¡Ole! Según La Razón, unos expertos dicen que un año en el poder desgasta lo mismo que tres de los normales... Como los perros. Creo que los perros son cuatro. Bueno, que el líder del PP está incluso mejor ahora que en 2004. Pero bueno, bueno, pues solo hay que ver la foto, que apenas está... Esto apenas es tendencioso, este estudio. Mirad, aquí vemos claramente cómo el presidente parece un anciano decrépito comparado con la frescura juvenil y la mocedad que rezuma Mariano, que parece un percebe cada día más joven y fresco. Que a su lado Pocoyo parece el viejo de los panchos. ¿Pero en los panchos hay alguno joven? El más viejo de los panchos, se quiere decir. Ojalá supiera qué productos usa Rajoy para mantenerse siempre joven. Ah, pues tú no los necesitas, ladrón. Tú estás guapísimo como estás. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Me alegra que te interese el tema porque precisamente ha llegado a nuestra redacción este vídeo en el que Rajoy comparte su secreto con nosotros. Mariano en Casa Dios mío, cada día estoy más viejo. La política me desgasta. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, amigo político. Mariano en Casa tiene la solución. Con el tratamiento Antiedad Genova Beauty te mantendrás siempre joven. Olvídate de esos engorrosos métodos tradicionales que no sirven para nada. Con nuestra crema Antiedad tendrás una piel tan lozana como un miembro de las nuevas generaciones. Su exclusiva fórmula está compuesta a base de ácidos esenciales extraídos directamente del veneno de esta víbora. La víbora es la que no lleva mechas. ¡Qué hija puta! Llama ahora y recibirás de regalo el impresionante bronceador Factor Zaplana y la crema quitagrasas que es la envidia del mismísimo cristiano Ronaldo. Genova Beauty, el tratamiento para conservar a los conservadores. ¿Lo habéis pillado, no? Gracias, Genova Beauty. Este anuncio es de un producto de belleza. Su uso no asegura el voto en las próximas elecciones. Manténgase fuera del alcance de los socialistas. La verdad es que tiene una pintaza. Dicen que Fraga ya ha hecho su pedido, pero no ha querido mandarle la crema porque le han dicho, Toma, Noel, somos católicos, pero milagros aquí. Y dejamos esta tontería del debate sobre el estado de la nación, que esto no interesa a nadie, para hablar del mayor conflicto diplomático que ha tenido España en los últimos años. Según recoge 20 minutos... Dale, Daniel. La broma de Puyol y Piqué a Sesc, pareces Paco González. La broma de Puyol y Piqué a Sesc provoca el enfado de los aficionados del Arsenal. Esto es una cosa gravísima. Muchísimas. Hay que recordar que los dos jugadores blaugranas aprovecharon la celebración de la victoria en el Mundial para ponerle a Sesc la camiseta del Barça. Pero esto es una tontería, porque es que la verdad es que sí fue una broma graciosa, ¿no? Porque le pone la camiseta del Barça en el centro de Madrid y a lo mejor, ya ves tú, le buscan un problema con su actual equipo. No tiene gracia. Parece que Fábregas tampoco es que se esté partiendo el pecho al acordarse. Fíjate. El Terro no ha sentado muy bien, por eso la broma. Pues no, sé. Ahora cuanto menos se hable del tema, mucho mejor, porque estas cosas son peores para todo el mundo cuando salen a la luz y se habla más de la cuenta. Y yo creo que ahora mismo hay que estar muy tranquilos y nada, pasará lo que tenga que pasar. Empieza ahí como de buen rollo, pero poco a poco se va dando cuenta del embolado en el que le han metido y como que ya se pone serio, ¿sabes? Pues yo lo veo hasta demasiado tranquilo, porque este no sabe cómo se han tomado la broma en el Arsenal. Los fans y las fans del Arsenal. Y que le den a todo el orden a roja, porque menuda gracia que tiene que le pusiera la camiseta del Barça Fabregal. Y porque Cés es mío y solo mío, que mi padre es el dueño del Arsenal. A ver si os enteráis, toca huevos que sois. Que vosotros ya tenéis a Liniesta, a Guajevilla y al chulazo de Piqué, o a Mauricioso, que me queréis quitar los únicos quesitos que hay en el Arsenal. Pues no, porque eso será por encima de mi cara. A ver, hasta los huevos. Oye, ¿qué te pasa? ¿No te ha gustado la broma de Cés? ¿Qué dices de broma ni broma? Me lo he intentado con el piqué, me lo he intentado con el culo ya. Pues entonces es que no bebas. Pero, tipo, una chorrada, ¿no? No soy de la gafas, culo de botella, que eso no se le hace a la afición del Arsenal, que se lo damos todo a Fabregal, que le seguimos hasta el baño para que luego se venda por una camiseta del Barça. Ahora le va a gritar, tío, bueno, Rita, la que es de ahora. Pero a Fabregal le va a importar lo que digáis y sois una niñata. ¿Cómo que niñatas? Pues no te voy a decir. Pues sí, pues sí, pues sí. Por supuesto que no te escuchas, es Fabregas. ¿Qué pasa? Que porque yo no haya superado todavía el síndrome del piraña y no parezca aquí y no voy a poder quejarme, pues no. Chica, ¿cómo te pones? ¿Y a ti qué te pasa? Que a mí qué te pone siniestra. Pues dile a estas que no te coman el tarro, que parecéis borregas. No, yo soy súper segura. ¡Ugo saporcea! ¡Espera! ¡Espera, espera! Antes de acabar el vídeo, dile a los jugadores de la ruja que son muy grandes y que nos ponen todas chotas, pero que sea la última vez que nos hacen una broma con un jugador del Arsenal porque la próxima vez los compremos a todos.